Quiero comenzar este video mostrándoles que les dije que estoy lavando, ¿se acuerdan? Y que vamos a aprovechar a practicar porque hoy vine temprano. Así que estoy en horario de lavandería, miren, miren, estoy aquí ahorita, este es mi espacio de la lavandería. Miren, muy bello, muy bonito y pues yo dije, voy a compartir para que vean que no les miento. Ahí estoy, miren, está lavándome. No, en esta está la secadora y allí está la lavadora, miren. Y acá, este es el cuarto de la lavandería. Y acá hay un baño, miren, es un baño que es así. Tengo este baño junto con la lavandería. Aquí se puede estar bañando a alguien y yo lavando, miren. Así que aprovechando que vine temprano, yo dije, voy a platicar con ustedes para que deducamos un poco la latina. Miren, y ahí está esta puerta, se jala y ya queda cerradita, miren. Así que, así es mi vida, señores. Esta es mi vida y la amo. Y por eso es que yo les digo a ustedes, todo este tipo de gente a mí me hacen los mandados. ¿Por qué? Porque mi vida no la tienen y por eso me envidian. Aunque la vieja botellera diga que no, que ella no envidia lo que otros tenemos, como don Epifanio. Ella sí le da envidia. También la pobre muchacha allá de, de, ¿cómo se llama? De Nueva York. Ella deseaba vivir así, miren. Todo este espacio, todo este cuarto, es la lavandería, miren. Y ahí está lavándome para que ustedes, bueno, ya la ve y ahora se está secando. Que le vayan a decir que no sirve. Entonces, mi gente linda, ¿qué les puedo decir? Así es mi vida. Y allá estoy, miren. Y no hay necesidad de mentir. Esto es lo bueno, que yo soy así. Antes de mentirles, antes de pegarles una mentira, tengo que pensar que la mentira no es buena. Así mismo. Yo no puedo estarles diciendo lo que no es. Porque yo soy de las que siempre digo que cuando hay demasiada mentira, salen a la luz. Y se descubren que es de lo que venimos platicando. En el video anterior, y opté por venir a comenzar acá porque yo dije, le pudiera mostrar mi lavandería. Yo sé que otras veces, parece que ya se la había mostrado anteriormente en otro video. Que vino una a decirme que aquí trabajo yo. Miren, este trabajo me ha durado. Y me va a durar para toda mi vida. A no ser que queramos vender la casa en un futuro. Pero ahorita estamos bien. Estamos contentos. Vino una y me dijo, ahí trabajas. Que aquí trabajo yo, me dijo. Solo porque ven todo limpio, todo ordenado. Pero más no saben que nosotros no nos sentamos. Hay veces que son las 11 de la noche. Anoche mi cuñada se acostó como a las 11 de la noche. Lavando también. Y para tener limpio, mi gente, cuesta. ¿Cuesta? Pero si vamos a estar poniéndonos pestañas y nos vamos a poner uñas. Con las uñas no se pueden ni limpiar el rabo. Por eso echan gusanos. Entonces, pues, opté por comenzar aquí. Y yo dije, voy a mostrarles mi lavandería. Porque les estoy diciendo que estoy lavando. Pero puede ser mentira. Les estoy mintiendo. Y me vine para acá a que comencemos a platicar en este video. Pues en el video anterior les dije que les tengo el nombre de la mujer. Vámonos para allá, para mi closet. Porque ese es mi closet. Vámonos para allá. Está lavando. Nuevecitas, mi gente. Las que estaban aquí eran de... La casa tenía de las que son botones. Que son así... Un botón. Y... Para prenderla. O sea, eran más... Estaban más viejitas. Y la verdad, las cosas que yo me muere... Me veré es costar como una reina. Y pues allí yo le dije a mi esposo. Yo quiero de la touch. Esta solo se toca. Y ya... Y ya... Así. Es para que me odien más la sovaca. Porque ella no muestra sus caballos. Y la 4x4. Y la tete. Y la bogada. Para que me odien más. Déjenme apagar esto. Porque solo me gusta que quede acá. Y aquí sí se queda. Que andamos bien. Miren. Están... Dos cuartos. Miren. 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 Aquí arriba no les había apostado. A los cuartos no entro porque... Esa es nuestra privacidad. Allí no. Miren. 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 ese teléfono ya les voy a contar que es un adorno ese teléfono mi esposo se lo encontró ese teléfono mi esposo se lo encontró en una casa que hicieron demolición con el esposo de mi hija porque ya ustedes saben que tenemos compañía de construcción de remodelación y pintura y una casa que botaron tenía ese telefonito y a mi esposo le dio lástima botarlo ahí está de adorno porque son de los antiguos que van con pititas y mi sobrino cada vez que vienen a dormir dice que le llama a todos que se vengan para arriba vieran que lindo mi hermano los tiene tan entrenados que son mi tesoro esos niños a todos los llaman a dormir ahí se pone paradito ahí aló y empieza a mencionarlos a todos uno por uno para que se vengan para arriba todos así que este es mi cuevita este es mi cuevita mi gente y la verdad de las cosas que muy encantada este es mi closet que no se lo voy a mostrar porque aquí hay de todo entonces pues no quiero que me critiquen mi desorden suficiente con que me critiquen mis carteras oh miren ahí está otra vez se lo puedo mostrar new york la que la quiera se la regalo pero solo tiene como 5 años así que solo tiene 5 años y está por dentro como que la compré ayer con papeles allí miren de boletos de avión que les dije que les traigo acá antes que me olvide y antes que se haga este video larguísimo porque no quiero quitarles mucho tiempo confirmado ok ese es el nombre de la zodiacal y tenemos el nombre del hermano y en la cárcel que está en otras palabras el audio que ustedes escucharon de caroline tiene razón aquí está aquí hablamos con prueba mi gente aquí no se nos escapa nadie y como les vuelvo a repetir tengo el nombre del hermano que ya ustedes escucharon que ella me dijo con su boca que se había metido en un problema porque el hermano es un ladrón vago y saben que no queda no queda que pensemos a pensar que ella mandó a ese hombre a que vaya a tocarle la puerta a esta señora que dice que llegó una pareja de jovencitos y como ella dice que es un chamaco un jovencito el hermano posiblemente no creen ustedes que pueda ser porque caroline dijo que le llegaban a tocar la puerta se acuerdan se acuerdan porque yo aquí estoy repitiendo lo que dijo caroline y es verdad ahora vamos a deducir porque creen ustedes que yo estoy diciendo que puede ser que haya sido ella porque ella tenía la dirección porque supuestamente ella la iba a visitar y si no tenía la dirección a donde la iba a ir a ver si supuestamente ella iba a ir al funeral usémosla miren si ella iba a ir a verla al funeral quien más tiene la dirección así que caroline si me estás mirando tened cuidado porque la la zodiacala tiene tu dirección acuérdate que la zodiacala quiere ser más que vanesa ella siempre quiere ir arriba de notirancho ella siempre quiere ir arriba mío arriba de don epifanio y arriba de herrera bloc tened cuidado caroline tened cuidado si me escuchas y si tú siempre sigues escuchando a herrera bloc entra donde ellos y comenta y tened cuidado porque la gente enferma como esa señora no se espera otra otra reacción más que qué el daño porque jugar con niños inocentes es el error más grande que puede existir y ella es lo que le gusta jugar con con niños así es que ahí están ustedes vean cómo se llama lean ahí el nombre confirmado y qué hizo ella antes de que la encontraran cuando decía que la buscaran en facebook y en twitter y en instagram porque así habla quiere ser gringa y no tiene pero ni un pelo de la cuca gringo y la deducción quién más tenía la dirección de carolán quién más vanessa de españa no noti rancho no yo no don epifanio no quién tiene la dirección de ella quién posiblemente le haya mandado ese susto a que le tomen foto y a que vayan a averiguar a averiguar la dirección quién dijo que iba para allá a mí me lo dijo que iba para allá y a ustedes escucharon claro ahí que son puras mentiras así es que cuatro por cuatro tené cuidado porque no sabes el tipo de amiga que tenés después se va a inventar que a ti te recuestraron para que suban ahorita la cuatro por cuatro tiene como seis mil suscriptores y yendo con esas grandes pestañas que ni mira con esas sus grandes uñas que no se pueden ni limpiar el culo va a fingir que las recuestraron allá en los reales de jamaica en los en los trenes y de paso va a decir que somos nosotros las que las mandamos a secuestrar pero va a ser la amiga la que va a hacer eso para que suba de suscriptores miren aquí ahora se los estoy diciendo lo mismo que hizo el ahorcado puede fingir la cuatro por cuatro ¿por qué? porque tiene la maestra que la va a ayudar a hacer bien las cosas y número dos ya lo hizo la primera vez que dicen que se desmayó en un tren por allá porque unos hombres la estaban va a deber y ver ustedes saben que es verdad y fue a parar al hospital la mujer antes no dijo que yo mandé a los hombres que la miraran porque como yo soy la culpable yo soy la culpable que no le donaron y quién le va a donar mirándola allí ella piensa que los de Gofomi son pendejos ellos investigan las cuentas que se abren que fue que ese no fue el caso de Juricita ustedes saben que ella le abrieron la página porque lo hizo con ayuda de otras amigas y ella toda la vida se lamentó pero fue de verdad porque su dolor se lo llevó a la tumba no era fingiendo que estaba ella para que le dieran era cierto que le dolía su cuerpo era cierto su dolor y ahora esta viene Gofomi y la investiga y la encuentran ahí puteando a la gente que no saben hacer las cosas a mí lo que me dan todos esos que andan involucrados en el mismo en la misma caca dando vuelta dan lástima y ahora la tetera que se ha incluido no señores eso sí que no sirve este yo no sé la verdad yo les digo me quedo wow porque ese video que compartió Herrera habló conmigo y su esposa yo no lo sabía yo me quedé que y les agradezco su confianza y les agradezco que sí me están demostrando que lo que nos hemos jurado apoyarnos unos con los otros lo han demostrado conmigo y por eso a mí nadie que me venga a hablar mal de ellos acá a mí que nadie me venga a hablar mal de ellos porque ellos a mí sí me están demostrando que ellos sí apoyan y este video fue el que le hizo falta a Judicita de grabarlo y darles las gracias por eso esta vieja idiota junto con el chimuelo y la 4x4 se agarraron de la plática que ella tuvo del video pero no le ponen atención donde llega Alejandra y qué creen qué creen Alejandra fue la que a mí me motivó para que yo la fuera a ver ella me ayudó a buscar el hospital donde ella estaba Alejandra yo recuerdo y tengo capturas aquí de comentarios y ahí me aparece Alejandra en mi canal antiguo ella me motivó y una llamada Sandra y una y Ali éramos como 10 que estábamos unidas también unas hondureñas que están allá en Honduras y también una salvadoreña éramos como 10 que ellas estaban muy motivadas a que yo la fuera a visitar así como lo escuchan este así que familia Herrera mi respeto para ustedes guarden ese video guarden ese video porque en un futuro se puede se puede usar en contra de alguien porque la verdad de las cosas que como dicen todo llega a su final todo llega a su fin las personas piensan que todo es para siempre no todo llega a su fin y todo se termina y esta señora al día le va a llegar porque ha jugado con niños yo no soy nadie para estar queriendo como dice como lo hace ella que maldice no si no yo deduzco esta palabra porque me gustan las cosas claras que ella le va a llegar a su día ¿saben por qué? porque ha jugado con niños inocentes ¿qué le hacen el niño de don Epifanio a esta mujer? y me mandan unas capturas allí uy no Dios santo yo tengo tantos temas que platicar con ustedes que ella hizo un en vivo donde dice de que don Epifanio quiso matar al niño como mató a su mujer y a su hija de todo eso va a entregar cuentas esta vieja y a la hora llegada ni los gusanos se la van a querer hartar así como lo están escuchando por eso yo me abaso y digo le va a llegar su día porque dice dice el dicho a todo santo le llega su día y a esta señora le va a llegar porque demasiado jugado con los sentimientos con la vida de las personas calumnia que es penalizada por Dios la mentira penalizada pero que siga con su conciencia a ver cómo le va así es que ¿qué le hacen las niñas de familia Herrera? ¿cuál es el odio que le tiene a esos niños? dice que para tener hijos mejor sus caballos y sus perros escucha 4x4 y vos tenés 11 escucha cómo habla tu amiga 4x4 y vos tenés 11 hijos y los acompara a perros y a caballos que para tener hijos está mejor con sus perros y sus caballos no qué vocabulario más salado tiene porque los niños los niños si supieran de quién son los niños no hablar así esta vieja pendeja pero que siga así que siga así a cada santo le llega su hora así que qué les puedo decir muchas mentiras de estos personajes que nosotros nos quedamos como en mi caso yo estaba buscando para ver si era cierto que la señora existía para escuchar su voz porque ella también me mandó unos comentarios a mí en mis videos y ahora que yo obtengo la confirmación y la prueba que ella y a qué puto funeral va a venir esa es ella y es la misma voz que llegó allá con azúcar está salada sovaca está salada va muy mal dejo este video hasta acá gracias por andar conmigo porque estoy en la lavandería ustedes saben les agradezco muchísimo y seguimos y ya vieron cómo se llama quieren que se lo muestre otra vez ya vieron y ella antes de que la empezaran a buscar qué hizo cerró esta cuenta de facebook y abrió una con aries pobrecita la señora porque vaya ahora yo le voy a decir a ustedes una media 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 explicación para que ustedes no se quieren bueno ya se hicieron otros minutos más como yo siempre les he dicho a mí no me gusta agarrarles su tiempo pero voy a dar una pequeña explicación quien le cogió a ella esta cuenta tengo pruebas ella era moderadora de Noti Rancho y ella el pleito que comenzó con Noti Rancho fue por una llamada fresita estas personas que la siguieron a ella anteriormente sacaron todas estas pruebas de la vida real de ella otra cosa dicen que están negando los perros y ella sabe muy bien que los está negando y dice que los quiere ya se le van a morir y va a estar bueno que se le mueran porque esos perros si son los perros de ella yo no le voy a mentir no tengo necesidad y recuérdense que ustedes a mí me creen y créanme porque yo tengo pruebas que si son los perros de ella les voy a pedir a todas ustedes que me vienen a ver cuando vuelvan a escuchar porque ya me mandaron unas capturas que ella está diciendo que no son perros de ella cuando ella vuelva a decir eso les prometo a ustedes mostrarles las pruebas que si son vamos a quedar pendientes porque esta vieja no me va a tener todo el mes a mí hablando de ella pero si se merece que todas ustedes que la apoyan y la siguen sepan que esa mujer es una asesina porque inventar muerte eso es un pecado así es que ella dice que dijo que los perros no son de ella yo quedo pendiente con ustedes a mostrarles las pruebas porque si son de ella y porque yo he dicho que ella si camina ok dos pruebas pendientes ella me vuelve a mencionar que los perros no son de ella y ustedes me vienen a decir que ella está diciendo y me mandan las capturas porque yo no las voy a ver yo no tengo necesidad de escuchar a la vieja enferma ya sabemos que es una vieja enferma es como que me vaya a meter a un hospital de locos estar metida ahí con esas mujeres es como estar loco uno igual a ella aprendan salganse ahí no la apoyen esa mujer es como un virus es la verdad y a mi que me importa que me odien así es que ahora siguen no les quito más tiempo gracias por haberme escuchado hasta el final que yo creo que mis cobijas se quemaron gracias por escucharme y tenemos mucho más moderadoras muchas gracias por su trabajo muchísimas gracias de todo corazón por estar conmigo hasta el final gracias gracias